hola hola soy padre adam hello hello saludando a todos ustedes qué gusto me da de verlos me pueden escuchar comenten ustedes si me pueden escuchar por favor no en vez de estar en la iglesia debido a varias circunstancias porque queremos que las personas vengan a agarrar su paquete en este tiempo estamos en la iglesia entregando los paquetes pensé que hoy voy a compartir con ustedes un vídeo en vivo dándoles el sermón aquí por este medio si me pueden escuchar no por favor digan si me pueden escuchar ustedes si se escucha bien me encantaría saber cómo me veo comenten también no apenas me bañé y me peiné yo sé que me veo bien chulo perfúmense todos ustedes aunque ahí están echados es bueno verse bonito dios nos ama la vida es muy bonita déjenme estoy leyendo todos sus comentarios así que sigan ustedes comentando por favor pero déjenme dar algún comentario sobre el evangelio de hoy y las lecturas no sé si ustedes leyeron las lecturas pero siempre pueden googlear ya que estén en el facebook eso significa que también saben googlear google en las lecturas la primera lectura nos habla de la arca de noé se acuerdan ustedes que vino un diluvio y todas las personas en el mundo se se hundieron se ahogaron menos ocho personas solamente ocho personas se salvaron y los demás según se perdieron según se perdieron pero luego la segunda lectura nos aclara todo re bien la segunda lectura hoy nos habla la segunda lectura de la primera carta del pedro que cristo después de su resurrección se bajó a la prisión o sea la palabra en hebreo es sol quiere decir el infierno cristo se bajó al infierno y les predicó la buena nueva a todas aquellas personas que según se perdieron durante el tiempo del de la diluvia del del de noé o sea según las personas pensaban que sólo ocho se salvaron los predilectos pero en jesucristo nuestro señor dios se bajó a donde estaban esas almas según perdidas ese es el dios de nosotros el dios que nosotros no queremos creer en ese dios no queremos creer nosotros porque somos malos nosotros mandamos a la gente a la china no ustedes eso hacen muchas veces beta a la china no para no decir la palabra y no perdonamos nosotros a los que nos hicieron daño vivimos con rencores con odio y pensamos que dios es igual que dios se acuerda de todo lo malo que hemos hecho que dios se acuerda de todos nuestros pecados mientras que el corazón del dios que nosotros tenemos no es así dios nos perdona absolutamente todo y no solamente a las personas que le piden ese perdón muchos de ustedes tienen familiares tienen hijos que no quieren tener nada que ver con la fe no van a la iglesia andan bien perdidos en el mundo drogándose emborrachándose no andando de andando de cola suelta no andan haciendo barbaridades y medio y ustedes dicen qué va a pasar con mis hijos qué va a pasar con mis hijos el dios de nosotros es el dios que se baja al infierno para rescatar a sus hijos estás entendiendo ninguna persona está fuera del alcance de la misericordia de dios ahí donde están tus hijos el infierno que es es la ausencia de dios donde tú te sientes deprimido decaído cuando tú estás hundido en el pecado ese es el infierno y dios se baja a ese infierno para rescatar a sus hijos así que dios está andando atrás del trasero de tu hijo anda atrás de la cola de tu hijo que anda perdido en el mundo y lo anda buscando y no va a dar dios hasta que rescate a tu hijo no va a parar nunca nunca va a parar dios él siempre 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 va a estar andando atrás de tus hijos siempre saben ustedes se me quebró esto ok que es lo que llevan los sacerdotes ok el alzacuello el que se me quebró y entonces por eso ando yo ahorita batallando pero porque no me puse uno que no está quebrado sino me estoy poniendo uno bien quebrado porque porque soy una persona quebrada rota como todos ustedes todos somos máquinas de caquita todos o no fuiste al baño todos todos somos personas rotas llenos de problemas tenemos cicatrices en donde quiera todos somos unas personas muy lastimadas y dije a la mejor por eso dios quiere que me lleve un alzacuello quebrado para recordarme que soy una persona quebrantada saben la madre teresa de calcuta se acuerdan ustedes de eso anden comentando que si algo les está llegando no voy a picar mi nariz no se crean ok tengo que tener cuidado porque me están viendo ustedes en vivo ok la madre teresa de calcuta ella era el gran ejemplo de la fe para nosotros en esta vida o no claro todos decían no yo quiero tener la fe de la madre teresa de calcuta saben que madre teresa de calcuta pasó ella 99 por ciento de su vida no creyendo en dios google en eso cuando se pusieron a investigar su vida de ella para canonizarla o sea para declararla santa ver varios sacerdotes se pusieron a investigar su vida descubrieron en sus cartas de ella en sus escritos que la madre teresa de calcuta dudaba la mayoría de su vida en la existencia de dios pero se levantaba diario y que que hacía ella si se iba a la capilla para orar una hora en frente del santísimo una hora en frente del santísimo y mucha gente estaba preguntando pero si no creía porque lo estaba haciendo porque confiaba que un día llegaría ella a creer o sea no que al 100% en tu vida vas a andar creyendo en dios de eso no se trata la vida cuando fallece un ser querido no cuando a tu hijo le pega cáncer te sale drogadicto tu hijo tu marido te engaña no pierdes tu trabajo qué pasa en la vida nos entran dudas dios si de veras existieras no permitirías que esto me pasaría andas a 100% en tu vida creyendo no pero siempre hay que saber que aunque yo 100% de las veces en mi vida no estoy así de convencido de mi fe o de dios dios a 100% siempre está convencido de mí dios siempre cree en mí aunque yo no crea en él dios siempre cree en mí eso ustedes deben de saber sus hijos que no creen en dios eso no es tan importante dejen de andar en de andar jodiendo atrás de ellos todo el tiempo hoy mi hijo tienes que no y muchos de ustedes así alejan a sus hijos de de la fe de dios porque todo el tiempo andan atrás de su trasero no tienes que ir a la iglesia tienes que rezar el rosario eso que andes atrás de él todo el tiempo con el pico abierto no ladrando todo el tiempo en vez de hablar a tus hijos tanto de dios ese tiempo deberías de pasar hablando a dios de tus hijos porque aunque ellos no creen en dios dios cree en ellos estás entendiendo el dios de nosotros es el dios que deja las 99 ovejas que están con él y va en busca de la perdida dios anda atrás de tus hijos dios andaba atrás de la virgen maría ella no andaba atrás de él dios andaba atrás de moisés de abram de pablo en la biblia de todos los apóstoles él dijo yo soy él que los he escogido a ustedes yo les he escogido a ustedes no ustedes a mí dios nos escoge a nosotros no nosotros a dios y dios siempre cree en nosotros ese ese es el esa es la creencia de nosotros los católicos del purgatorio saben ustedes que es el purgatorio no purgatorio la pulga es la que tenemos nosotros en la iglesia ahorita y también julisita y eric en su casa tienen la pulga la pulga bien cristiana católica apostólica y romana vengan a la pulga pero el dios de nosotros es el que tiene el purgatorio eso nosotros los católicos tenemos en nuestra biblia en la en el segundo libro de macabeos el purgatorio que es es la sala de espera cuando vas a ver al doctor estás esperando a verlo en la sala de espera pues ese es el purgatorio todos los que están en el purgatorio se van a ir al cielo o sea si tienes un ser querido que cometió pecados que no vivió como debería de haber vivido no se ha perdido dios lo está purificando y tus oraciones le están ayudando por eso hacemos misas por todos los que han fallecido como hoy yo estoy pidiendo mucho por abel casillas que hace cuatro años murió de cáncer su esposa mónica me está pidiendo muchas oraciones por él yo celebré su funeral en las vegas y siempre lo tengo en mi corazón no el el purgatorio es la sala de esperas todos los que están en el purgatorio se van a ir al cielo ahora ustedes rezan cuando rezan el rosario el credo de los apóstoles que dice el credo de los apóstoles estoy preguntando a ver comenten que cristo se bajó al infierno que es el infierno donde no hay dios el infierno no se vive cuando tú te mueras el infierno lo puedes vivir ahorita toda esa gente que vive con mucho temor depresión no que viven con sus adicciones todos en los antros en los casinos borrachos todo eso es un infierno y dios se baja ahí para rescatarnos saben ustedes jamás se me va a olvidar leer de una historia en el talmud el talmud es un libro de explicaciones de los maestros judíos donde explican todas las historias bíblicas y ahí en ese en ese talmud está la historia de después de que los israelitas el pueblo de dios salieron de egipto de su esclavitud dios partió el mar rojo se acuerdan ustedes comenten si se acuerdan no 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 y los egipcios se inundieron en las aguas del se se hundieron en el mar rojo los egipcios y qué pasó qué pasó estoy preguntando qué pasó los egipcios se perdieron a eso pensamos nosotros obviamente que dios los mató a eso pie eso pensamos nosotros porque nosotros queremos que nuestros enemigos se vayan a la china verdad ok pero el talmud nos dice que el talmud está en el mismo nivel para los judíos que la biblia ok que los escritos bíblicos del antiguo testamento y a ver no está dios dice el talmud en el cielo rodeado de los ángeles y los ángeles están teniendo una fiesta una pachanga ok están pachangueando los ángeles todos felices porque los israelitas escaparon de la mano de los egipcios y qué pasó dios está dice el talmud todo triste llorando de hecho la palabra en hebreo quiere decir que dios está chiando y por qué un ángel se le acerca y le dice diosito porque estás chiando que no estás feliz que tus hijos se salvaron y dios le respondió cómo puedo estar yo feliz cuando mis hijos se hundieron se mataron en el mar rojo cómo puedo estar yo feliz dice dios cuando mis hijos se me perdieron dios nunca para de buscar a tus hijos él no puede estar feliz hasta que tu hijo se encuentre están pidiendo ustedes por sus seres queridos cuántos de ustedes tienen hijos en problemas familiares en problemas cuántos tienen eso tu marido anda perdido comenten ustedes de sus cosas me gustaría ver dios no va a parar hasta que se encuentre tu hijo hasta que lo rescate de donde está dónde está tu fe estoy preguntando ay mi hijo qué va a pasar con él dios está atrás de él qué más quieres y no va a parar nunca va a parar dios hasta si se mueran tus seres queridos dios no deja que se pierdan estás entendiendo eso nunca 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 para dios de buscar a nosotros dice la biblia acaso una madre puede olvidarse de sus hijos sí la mamá es capaz de olvidarse de sus hijos pero yo nunca me olvidaré de ti nunca me olvidaré de ti dice dios ustedes saben cuántos años pasó en en medio del de noa y el diluvio y la resurrección de nuestro señor jesucristo cuántos años miles de años y en esos miles de años dios tenía en su mente rescatar a sus hijos perdidos saben ustedes la teresa de ávila el papa francisco en su maletita que él siempre carga ahí tiene sus perfumes para perfumarse su desodorante el papa obviamente para que no le chile chile la ardía no y todo también el papa obviamente no ojalá que se bañe no bueno no voy a entrar tanto en esto pero en su maletita el papa solamente tiene un libro un libro ni siquiera tiene una biblia tiene su liturgia de las horas y tiene un solo libro son los escritos de santa teresa de ávila que era una persona que tenía visiones ok santa teresa de ávila de cristo le hablaba a ella hace 500 años vivía ella en españa y a ella su hermano cometió suicidio o sea se suicidó se mató su hermano de ella de santa teresa de ávila como se mató se tiró debajo de un puente y se ahogó en el río y ella toda su vida preocupada que pasó con mi hermano está en el infierno como muchos de ustedes dicen no que pasó con mi mi ser querido que falleció mi esposo padre él andaba en malos malas cosas qué pasó con él dice qué pasó no andan ustedes todo tiempo preocupados no ustedes papás siempre preocupados de sus hijos todo el tiempo y teresa le pregunta a cristo está hablando con él le dice y qué pasó con mi hermano dónde está está en el infierno y cristo le responde y le dice ay teresita le dice ay teresita en medio de la puente donde se tiró tu hermano y el agua donde se ahogó en medio estaba mi misericordia estaba mi misericordia mi perdón estaba en medio de eso su su hermano se salvó porque dios no quiere que ninguno de sus hijos se le pierda en la casa de mi padre dice la biblia cristo dice hay muchas habitaciones yo voy delante de ustedes para que donde yo esté también puedan estar ustedes ese es el corazón de nuestro dios dejen ustedes de estar tan agobiados pensando qué pasó qué pasó qué va a pasar con mis hijos dónde está su fe no el demonio los está bombardeando en estos tiempos de muchos mensajes negativos porque nosotros tenemos las litanías porque el chiste de esta vida es cuando viene el demonio y te dice oh tus hijos no van a estar bien se van a perder no vas a salir de este problema no vas a salir de la depresión no tu matrimonio no se va a salvar tienes que llenar tu cabeza tu pensamiento con los pensamientos positivos de dios que mi dios es todopoderoso no hay nada imposible para mi dios cuando te llegan esos pensamientos negativos los tienes que reemplacer con los pensamientos positivos de dios de fe mis hijos van a estar bien dios es todopoderoso no hay nada imposible para dios mis hijos están bautizados no es no leyeron ustedes la primera lectura hoy dice que aunque vino la la el diluvio de noa todos se hundieron en esas aguas del diluvio en las aguas bautismales la segunda lectura dice renacemos nosotros ah dios no puede rechazar a ninguno de sus hijos no hay ningún pecado que dios no puede perdonar ningún pecado nadie nadie está fuera del alcance de la misericordia de dios saben ustedes muchas personas siempre andan diciendo padre padre dios y dios se acuerda de mis pecados y vienen después de que abortaron o hicieron otra barbaridad en su vida no de que andaban de de cola suelta no engañaron a su esposo a su esposa lo que sea y dicen dios me podía perdonar eso y le digo no solamente perdonar sino también se olvida dios jamás se me va a olvidar santa faustina kowalska polaca una monja polaca a la cual dios se le aparecía se acuerdan ustedes del señor de la divina misericordia donde dice jesús en ti confío pues cristo se le aparecía a sor faustina kowalska y ella tenía visiones de cristo y un sacerdote le dijo que no le iba a creer a ella si ella no le preguntara a cristo que es lo que ese sacerdote le dijo en su última confesión entonces ella va con cristo y le dice chuito porque ella le decía bien cariñosamente le decía chuito no ese padre dice que no me va a creer si tú no me dices que es lo que él te contó en su última confesión y cristo le mira y le dice a sor faustina dile a ese sacerdote que yo no me acuerdo yo no me acuerdo de lo que él me dijo en su última confesión dios no se acuerda dios no se acuerda dios no tiene memoria de lo que nosotros hemos hecho solamente hay fiesta en el cielo cuando regresamos con él y dios anda atrás del trasero de tus seres queridos para que regresen no acordándose de lo que ellos hicieron como tú te acuerdas porque tantos de ustedes después de que su esposo los engaña no pueden ustedes perdonar a su esposo y vienen y me dicen ay padre yo ya perdoné a mi ex esposo pero déjame decirte todo lo que me hizo ese cañijo y no dicen solamente cañijo sino también dicen hijo de la cabra bueno pues de la gran cabra y no piensen ustedes porque la gente cuando viene a hablar conmigo siempre no sé les doy mucha confianza comenten ustedes eso o no y les sale todo o sea lo que yo tengo que escuchar no se imaginan ok y lo perdoné padre pero déjame decirte todo lo que me hizo el hijo de ok lo perdonó la pobre obviamente no porque vive acordándose de todo lo que él le haya hecho saben ustedes la biblia dice aunque la madre se puede olvidar de sus hijos yo jamás me olvidaré de ustedes nunca se me borra de mi mente porque ando yo con el alzacuello roto por todo mi pasado el divorcio de mis papás y después de que mis papás se divorciaron yo fui a vivir con mi mamá en un apartamento y después de un tiempo ella metió un hombre a la casa porque andaba en sus en su vida loca ok ella lo cuenta abiertamente yo no les estoy contando algo que no no está ahí no andaba ella por eso mis papás se divorciaron no andaban ahí viviendo la vida loca como muchos de ustedes en el mundo prefiriendo el mundo sus trabajos que sus hijos y después hay consecuencias porque creen que yo pesé 325 libras mi hermano se fue a la vida de drogas porque porque creen ustedes son consecuencias del pecado son consecuencias de no poner a la familia como lo primordial en la vida y mi mamá metió a ese hombre en la casa y yo yo no quería a ese a ese señor ok obviamente porque yo quería a mi familia para atrás ay es muy doloroso hablar de esto pero y hubo muchos pleitos muchos pleitos y después de un tiempo ese señor le dijo a mi mamá por eso miren por eso estoy así derroto le dijo él a ella o se va él o sea me voy yo de la casa o me voy yo le dijo a ella que tenía que escoger entre mí y entre él y saben lo que me vino y me dijo ella me dice mi hijo tú tienes que ir a vivir con tu padre el rechazo como me lastimó no ustedes creen que yo no me acuerdo de eso obviamente me acuerdo y siempre me voy a acordar tú crees que tú no te vas a acordar de que tu esposo te engañó o de lo que te hicieron cuando eras niña que abusaron de ti sexualmente que te tocaban que te violaron crees que no te vas a acordar de eso eres un ser humano o eres un ser perfecto Dios hizo seres humanos no estamos hechos de palo siempre me voy a acordar de lo que me pasó y no solamente eso sino otras cosas por eso estoy tan roto pero el chiste es saber lo que pasó en la cruz porque a Cristo también lo traicionaron su mejor amigo era Judas Iscariote sabemos nosotros que era el mero mero de Jesús el más allegado de los apóstoles porque él le dio control del dinero y solamente al al estudiante más allegado se le confiaba el dinero la bolsa por eso sabemos que no era Pedro que era el más cercano de Cristo sino Judas y Judas lo traicionó y todos lo abandonaron a Cristo y de la cruz un día estoy orando por eso la oración es tan importante madre Teresa todos los días oraba aunque no creía ella no no creía no sentía a Dios pero oraba yo muchas veces también no siento que quiero orar no quiero pero lo hago ustedes creen que yo todos los días quiero lidiar con la gente loca mucha gente loca no todos ok ustedes creen que todos los días quiero ser sacerdote es como ustedes no en sus vidas padre muchas veces no siento eso de cocinar para mis hijos de ser esposa no se trata de sentir se trata de la decisión tú no eres tus sentimientos el ser humano no somos nuestros sentimientos o pensamientos nosotros somos que la decisión el ser humano es una decisión Dios decidió Dios dio una palabra y se hizo todos los días es una decisión voy a ser feliz o voy a tener la vida jodida me voy a enfocar en mis problemas en mis sufrimientos o me voy a enfocar en lo bueno en la vida que Dios está conmigo que no estoy solo que todo se puede que aunque no siento lo voy a hacer es una decisión es una decisión enfocarse en todo lo malo que te haya pasado en la vida o también es una decisión enfocarse en todo lo bueno que te está pasando en la vida nos podemos enfocar en el virus o nos podemos enfocar en la vacuna que ya estamos saliendo en que te enfocas tú es una decisión el ser humano es una decisión tú no eres tus pensamientos esos pensamientos que te llegan no son tú tú eres una decisión por eso tienes que reemplazar y rechazar esos pensamientos Cristo hoy entra al desierto y lo está tentando el maldito demonio y cómo combate él en contra del demonio aunque Cristo es roto en ese desierto o no ser roto no es un pecado eso que yo estoy lastimado por mi pasado eso no es un pecado Cristo también era roto lloraba y muchas veces se sentía abandonado como la madre Teresa o como yo o como tú en la vida en la cruz que dijo padre padre donde estás dijo dios mío dios mío porque me has abandonado te sientes así cuando te pasan los problemas en la vida o no claro eso es ser un ser humano y yo en mi oración orando escuché a Cristo decirme por eso me enfoco en la cruz yo tengo por toda la casa todas las cosas no religiosas quieren ver la cruz que tengo déjenme enseñarles esta es mi cruz siempre le doy un besito y estoy orando y él me dice de la cruz me dice padre perdónalos porque no saben lo que hacen y ahí llegó mi liberación podía yo entender que mi mamá hizo lo que hizo porque no sabía lo que estaba haciendo mi mamá si supiese el daño que me estaba haciendo cuando me botó de la casa no lo hubiese hecho lo que estaba haciendo no lo hubiese hecho ¿están entendiendo ustedes? tu esposo si hubiese sabido el daño que te iba a causar a ti a tus hijos no los hubiese traicionado no te hubiese engañado el perdón llega con la misericordia ¿están entendiendo? Dios es misericordioso y nos llama a tener misericordia unos a otros entonces cada vez que el demonio me bombardea con los pensamientos negativos de mi madre mira en la clase de madre que tuviste que te dejó por un hombre prefirió a un hombre que a ti prefirió no la vida loca que a sus propios hijos ese es el demonio que te llena de eso que te anda hablando mal de tu esposo de tus hijos de tus papás ¿qué hago yo? reemplazo esos pensamientos lo mismo que hizo Jesús en el desierto hoy cuando el demonio lo está tentando diciéndole en el desierto ¿qué? ¿qué le dice? eres Dios puedes convertir estas piedras en pan o Dios te va a proteger lo está tentando el demonio ¿y qué le dice Cristo? vete atrás de mi demonio no solo del pan vive el hombre ya ven él reemplaza los pensamientos negativos que le llegan del demonio lo que te hace el demonio a ti el demonio en hebreo es Ha-Satán el acusador el que nos llena de todo lo negativo el que te dice que eres bruto eres feo no nadie te quiere lo mismo que hace conmigo no todo el tiempo el demonio mira ni tu propia madre te quiso nadie te va a querer eres feo eres gordo no mi mamá siempre me decía cuando yo estaba creciendo ella siempre me decía nadie se va a querer casar contigo por lo gordo que eres mira como te ves y se burlaba de mí y ese viejo que ella trajo a la casa ni les voy a decir todo lo que decía de mí como me trataba ustedes creen que eso esas cosas que ellos me decían no me están bombardeando la cabeza pero cuando me bombardean ellos con esos pensamientos que vienen de lo malo de los malos espíritus del demonio del diablo cuando llegan esos pensamientos le miro a Cristo y me llegan los pensamientos de fe ¿ah? no no estoy feo no estoy gordo era el demonio que le entró a mi mamá en ese tiempo a ese viejo también no le entró el demonio y cuando Cristo dijo perdónalos porque no saben lo que hacen podía yo soltar todo lo que yo traía y perdonar por fin a mi madre el perdón es una decisión ¿te han hecho daño en la vida? muchos de ustedes están trayendo las cosas ¿por qué tanto ustedes confiesan lo mismo cada vez? padre yo aborté ya lo confesé pero lo quiero confesar de nuevo porque ustedes no creen en el perdón ya lo han confesado han recibido el perdón y lo siguen confesando ¿por qué? porque no te has perdonado tú es una decisión o sea su pecado de ustedes ese aborto es tu Dios eso que engañaste a tu esposo ese es tu Dios eso que cometiste los errores ese es tu Dios y ese ese es el pecado en contra del primer mandamiento porque el primer mandamiento que dice solo adorarás a un solo Dios y a él rendirás honor y gloria mi Dios es misericordia mi Dios no es rencor y al infierno con todos esos pensamientos negativos eso es lo que tienen que hacer ustedes en sus vidas ahí llega el aliento del perdón de Dios saben ustedes no ahorita muchos de nosotros nos hemos tiznado el miércoles de ceniza con la ceniza bendecida de hecho muchos me están llegando con mensajes padre me puedo tiznar después del miércoles de ceniza claro que si agarra mi paquete con la ceniza que Julisita tiene en su casa en Las Vegas o nosotros tenemos en la iglesia también no toda la cuaresma vamos a tener la ceniza y le vas a decir no agarras la ceniza no y le dices a tu esposo viejo primero te tizno a ti y después tú me tiznas a mí ok ahí está tu chanza de tiznar a tu esposo de tantas veces que él te ha tiznado ay me encanta el español ustedes saben me encanta el español y el español mexicano obviamente la cigüeña se equivocó conmigo ya saben ustedes me dejó en Polonia pero se equivocó porque me quería dejar en México ¿en dónde? en Michoacán una vez alguien me dijo que era de de este de de Michigan bueno yo escuché que dijo Michigan y como yo fui al seminario en Michigan yo pensé que era Michigan no Detroit Michigan pero no era Michoacán los de Michiganders yo soy un Michigander no de Michoacán oh hablando de ahorita no ustedes escucharon del vato que llegó a Estados Unidos y bien emocionado porque no todos sus carnales allá no en en Morelia le dijeron oyes cuando vas al norte ok allá al norte hay maquinitas y esas máquinas si quieres una coca te la venden te sale la coca de la de la de la maquinita entonces va el vato no y ve esa máquina ya que llegó al norte ya ya que pasó obviamente no y va a la máquina y quiere una coca y le le pone dinero pero no no le puso lo que tenía que poner no y le sale un letrero y dice D I M E o sea dime no saben que es dime en inglés D I M E dime es diez centavos no ahí le salió un letrero en en ese vending machine no en y entonces se acerca el vato como ahí le dijo D I M E no dime se acerca y dice me da una coca por favor ay les gustó alegrense la vida la vida es bonita dios está con nosotros es un domingo el día del señor saben ustedes solamente ocho personas dice la biblia en la primera lectura hoy se salvaron porque el número ocho saben que todos los números tienen significado en la biblia el número seis es el número del demonio seis 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 en el libro del apocalipsis es el número del diablo ok el número siete es el número de dios ok y por qué ocho hoy porque solamente ocho personas porque es el día de la resurrección el ocho es el número de la resurrección como porque cristo resucitó el primer día de la de la siguiente semana dice la biblia o sea el octavo día el primer día después de la semana dice la biblia cristo resucitó la resurrección ha llegado mis hermanos no la resurrección estamos viviendo el tiempo de la resurrección de que dios venció todo hasta la misma muerte en ese dios creen ustedes o no claro que se pueden tiznar ustedes toda la cuaresma y la ceniza trae mucho poder me han hablado personas y me dicen padre el sacerdote de mi iglesia dijo que eso de la ceniza no es importante no eso no vale nada porque me dice una señora yo fui a mi iglesia y le pedí al padre que me diera algo de ceniza para mi esposo y me dijo no y dile a tu esposo que él no ocupa la ceniza entonces mira pregúntale a ese sacerdote entonces para qué fregados se tizna él si la ceniza no tiene poder no tiene poder porque ese sacerdote no tiene fe no se dejen ustedes ciegos guiando en esta iglesia muchas veces ya se volvieron tan protestantes somos católicos o no la ceniza tiene mucho poder en la biblia en el libro de judít nos dice dios cuando vio al pueblo de israel tiznados con la ceniza respondió a sus plegarias la ceniza está demostrando lo que hay adentro de nosotros y la ceniza bendecida y exorcizada trae mucho poder tiznense ustedes que salgan bien tiznados todos tiznen a sus esposos a sus esposas y verán el cambio el milagro que va a venir yo les garantizo eso porque porque yo tengo fe ese sacerdote que te dice que la ceniza no vale nada entonces para qué la está usando él o sea qué estupidez ciegos guiando ciegos la ceniza tiene mucho poder solo hay que leer la biblia deberían esos que están diciendo que la ceniza no trae poder deberían de regresar al seminario y estudiar más ok porque la ceniza trae mucho poder todo el pueblo de israel se tenía que echar la ceniza todo lo bendecido y exorcizado tiene mucho poder miles de miles y miles de mensajes estoy recibiendo solamente estoy poniendo algunos en el facebook de tantas sanaciones y liberaciones que está llegando a la gente a través de mis paquetes bendecidos y exorcizados usen ustedes todo lo bendecido y exorcizado somos católicos o no miren porque nosotros decimos conviértate y creen en el evangelio cuando estás poniendo la ceniza tienes que decir conviértate y crea en el evangelio la palabra convertir que utilizó cristo en marcos capítulo 1 versículo 15 que hoy nosotros leemos en el evangelio de este domingo conviértate es la palabra del griego que significa metanoia la palabra es metanoia o sea meta quiere decir algo de arriba como nosotros cuando decimos yo quiero alcanzar una meta verdad no quiero alcanzar algo de arriba noia viene de la palabra en griego nus que quiere decir la mente o sea la conversión no se trata de sentirme arrepentido porque cuando te sientes arrepentido te sientes todo decaído ay pobre de mí soy un pecador como muchas de ustedes padre yo soy tan malo esos pensamientos son del demonio por eso vives una vida así de jodida traes cara de vinagre cara de funeral cara de pedo traen muchos quien se va a querer juntar en la iglesia con nosotros tus hijos como van a querer tener una fe si tu andas de mal genio todo el tiempo como quieres que se conviertan si tu andas así todo decaído quítate eso perfúmate arréglate cocínate viva la vida la vida es bella Dios no te hizo para sufrir Dios te hizo para vivir estás viviendo o no o solo existiendo muchos de ustedes están solamente existiendo son sus propios peores enemigos dejen de buscar enemigos para donde quieran mi padre me están haciendo tú te estás haciendo eso de convertirse quiere decir pensar de mi mente de arriba cuando yo estoy pensando de mi mente de arriba me estoy enfocando en lo de arriba que si tengo problemas pero mi Dios es mucho más grande que cualquier problema si estoy lastimado roto pero Dios está en mi vida y me ama tal y como soy no me llegan pensamientos negativos pero yo estoy decidiendo porque yo soy una decisión estoy decidiendo de vivir en la felicidad la fuerza de nosotros dice la Biblia que es la alegría del Señor la alegría del Señor es mi fuerza la fuerza de nosotros es la alegría del Señor ahora Cristo dice hagan metanoía y crean en la buena nueva crean en el evangelio el evangelio que es Cristo crean en mí yo soy amor hagan metanoía cuál es la palabra opuesta a la metanoía en griego acuérdense el nuevo testamento escrito en griego yo lo leo en griego para poder entender mejor ok ahora estoy hablando cuál es la palabra la opuesta palabra de metanoía es la palabra paranoia paranoia escuchen escuchen eso en español la paranoia quiere decir el miedo el temor cuando tú vives en el miedo vives en el temor vives la paranoia o sea para convertirse te tienes que salir de la paranoia y llegar a la metanoía esa es la conversión que Cristo quiere en la cuaresma que nosotros salgamos de la paranoia y lleguemos a la metanoía a nuestra mente de arriba salte de lo de abajo y para los israelitas para el pueblo de Israel en el antiguo testamento el mundo de abajo es el mundo del demonio no donde vive el demonio es en lo abajo por eso nosotros cuando pensamos del infierno que decimos allá abajo en el infierno y el cielo allá arriba verdad nosotros estamos llamados a estar en nuestra mente de arriba arriba no porque la vida es que la vida es un carnaval azúcar verdad azúcar azúcar negra ay como me gusta y me alegra no arriba que viva Celia Cruz ok no la vida es bella y es bonito bonita salte de la paranoia y entra a la metanoia o sea salte de tu mente chiquita la mente que te limita y entra a tu mente de arriba la mente grande enfocándote en Dios cuántas veces en la Biblia dice no tengas miedo cuántas veces comenten ustedes 365 veces Dios nos dice en la Biblia no tengas miedo el miedo es del demonio el demonio quiere que tengas miedo y cuando te llegan esos pensamientos los tienes que reemplacer ahora hay dos frases el miércoles de ceniza que el sacerdote puede utilizar ustedes vieron mi sermón del miércoles de ceniza no creo porque estaban bien ocupados viendo caso cerrado caso cerrado no si usted quiere presentar su caso en caso cerrado comuníquese con nosotros con el número que aparece en la pantalla o escríbanos caso cerrado arroba telemundo punto com ay pero quien ve el caso cerrado ustedes saben que yo aprendí el español saben como viendo Laura Laura en América porque yo tenía una maestra bien cubana cuando yo empecé a aprender español así me hablaba el español después bendito Dios que fui a México y aprendí el español más bueno que obviamente es el español mexicano ustedes saben los mexicanos hablamos el mejor español ¿verdad? no comenten ustedes a ver no por eso nosotros los mexicanos entramos para dentro y nos salimos para afuera y nos bajamos para abajo y nos subimos para arriba y nos orrillamos a la orría y pintamos casas a domicilio por eso me están hablando cada rato padre ¿puedes bendecir mi casa a domicilio? bueno pues ni modo que me traigas la casa que tengas una tráila y que me la traigas por favor ok pero a mí me encanta el español mexicano pero el español peruano es la de Laura América ¿verdad? ¿no? y así aprendí mucho mucho de ay señorita Laura ay señorita Laura nadie me quiere mi viejo ni me da no ni me da mis 20 soles señorita pero aprendí bien o mal a ver comenten ustedes muchas veces se molestan porque yo hablo el español como lo hablo y digo las cosas que digo pero si ustedes se quieren culpar por como hablo yo el español mírense en el espejo la culpa es de ustedes porque ustedes hablan así y me lo enseñan así y todos los santuches presinados ay pa el padre dijo una cosa no debería de haberlo dicho y que dices tú ah yo no voy a ser una persona de dos caras no que yo voy a tener una casa con unas personas fuera del templo y otra cara en el templo no así como me ven ustedes en el templo me ven fuera no no voy a yo andar pretendiendo fingiendo todo santucho presinado quien va a querer juntarse así en la iglesia no dejen fingir y pretender yo hablo así para ustedes ok yo hice un esfuerzo para hablar el español y lo hablo como lo hablo y I'm sorry si no les gusta a muchos no el padre dijo no ten 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 todos bien santuchos no espantados todos que se les quite por fin dicen peores cosas los he escuchado cuidado con los más persinados se espantan de qué dejen ustedes de vivir así pero bueno la otra frase que decimos nosotros el miércoles de ceniza cuál es cuál es del polvo veniste y al polvo regresarás de dónde viene del libro de génesis o no ok leanlo si ustedes leyeran la biblia en vez de ver tanto caso cerrado de ver también doce corazones creo que muchos están viendo ay Dios mío de tantas cosas que salen en el telemundo yo cuando estaba aprendiendo el español y escuchaba a que la gente decía juan pablo segundo te quiere todo el mundo pensé que estaban diciendo juan pablo segundo te quiere telemundo no porque todo el mundo está en el telemundo aunque por eso andamos como andamos todos llenos de miedo por ver a jorge este ramos verdad el periodista que es ateo él dice que no cree en dios y ustedes prefieren verlo a él que ver al padre adam ok bueno pero del polvo veniste y al polvo regresarás cuál polvo eso lo dijo dios a dan y eva cuando estaban saliendo del paraíso saben ustedes que al principio no había la diferencia entre el cielo y la tierra era un paraíso todo era igual después cuando salió adán y eva del paraíso entró la diferencia entre el cielo y la tierra que nosotros vivimos en la tierra y dios vive en el cielo pero al principio adán y eva vivían en el paraíso y dios les dijo que que les dijo de este polvo en hebreo leemos nosotros que dios les dijo de este polvo vinieron ustedes de de dónde formó dios al hombre dice la biblia no de la tierra entonces dios les dijo de esta tierra del paraíso vinieron ustedes y al paraíso regresarán o sea de esta tierra vinieron y a esta tierra regresarán acuérdate que vienes del polvo y al polvo regresarás veniste del paraíso del cielo de la felicidad de la alegría veniste y a esa alegría regresarás qué quiere decir estás pasando por momentos malos en la vida estás pasando por tristeza por depresión tienes muchos problemas obstáculos estás pasando por momentos del infierno del exilio o sea ellos fueron embotados ¿verdad? del paraíso estás tú pasando por ese exilio dios te hizo una promesa en adán y eva ¿cuál promesa les hizo? ¿cuál promesa les hizo? que regresarán y la misma promesa te hizo a ti y a tus hijos que nos vamos a regresar para atrás ¿están entendiendo? a ver estoy hablando mexicano aquí te vas a regresar para atrás no te vas a quedar en donde estás en esa vida jodida que llevas Dios te va a sacar de esa vida ¿están entendiendo ustedes o no? comenten pues no están comentando me llega la cosa que no estén comentando ustedes les estoy haciendo un vídeo en vivo para que me comenten ¿no? a ver porque no los tengo aquí enfrente necesito saber si algo les está llegando o sea eso eso de tener una vida jodida no dura para siempre eso que te sientes que la tienes tiznada no dura para siempre regresarás ¿estás entendiendo? regresarás la cuaresma no dura para siempre el exilio no dura para siempre y ¿cómo se regresaron Adán y Eva al paraíso? o sea ¿cómo como del polvo vinieron y al polvo se regresaron? estoy estoy preguntando con el nuevo Adán dice el nuevo testamento y el nuevo Adán ¿quién es? Cristo es el nuevo Adán ¿están entendiendo? en él hemos nosotros regresado a Dios y no solamente los que estamos en el club de la iglesia ¿ok? sino Cristo quiere que todos regresen eso debe de llenar a todos ustedes de mucha esperanza hoy en día ok a ver ya voy a terminar yo el video porque necesito remojar la garganta ¿con qué me tengo que remojar la garganta? ok a ver y comparten el video no sean gachos ustedes comparten para que más personas se nutran ah pero yo no quiero que vean en mi Facebook que yo veo a un sacerdote porque ustedes muchos anden anden preocupados de lo que diga la gente por eso viven su vida como viven ¿qué va a decir la gente? ¿qué te importa? ¿te pagan los biles? ¿te están pagando los biles? ¿van a vivir la infelicidad que tú estás viviendo? no compártelo ustedes y a ver a lo mejor no tu hijo que está en tu Facebook le va a llamar atención un padre tan guapo como yo obviamente ok y van a ver ok a ver necesito remojar mi garganta ¿con qué me la remojo? ¿con qué me la con qué me necesito remojar la garganta? ok ustedes saben ¿no? el que vino y no tomó vino pues a qué tiznados vino hablando de la tiznada ok y oh en la en la misa se toma el vino ¿o no? claro Cristo utilizó el vino todos esos de las otras religiones que andan tirando todo el tiempo a nosotros católicos ustedes católicos borrachos ¿no? y ellos como viven su vida todo el tiempo juzgando a los demás gente me caen tan gordos muchos no solamente de veras me caen regordos los que yo ya soy ya soy salvo y ustedes perdidos todos ustedes se van a la ¿no? y yo me voy al cielo juzgones que se les quite ¿no? Cristo tomó vino eso sabemos nosotros en la Biblia ¿cuál era el primer milagro que hizo? tomó vino ¿ah? y les hizo vino porque el vino es la alegría el chiste es no emboracharse la Biblia prohíbe emboracharse la Biblia dice los borrachos no heredarán el reino de Dios ¿ok? no tomar vino ¿ok? eso de tomar vino no es nada malo una o dos copas no toda la botella o como ustedes todos ¿no? padre ¿puedo yo tomar cerveza? es pecado bueno lo que pasa es que ustedes no toman como yo que yo me tomo una una cerveza o dos a veces tres ¿ok? no tanto tres los que me conocen y saben que solamente tomo una o dos ¿ok? el problema es que ustedes toman todo el doce no tanto el doce dieciocho veinticuatro muchos dicen ¿y por qué tomas la cerveza a veces? bueno aparte de que me gusta el sabor también te limpia los riñones el problema es que muchos de ustedes no se limpian los riñones sino los tienen bien lavados ese es su problema ustedes no limpian los riñones como el padre Adam ustedes se los lavan y muchos se los lavan diario o el fin de semana llega vieja ¿dónde está mi veinticuatro? veinticuatro así es entonces el problema no es que nos tomamos algo el problema es la borrachera te daña la salud el hígado y muchas cosas ¿no? tenemos que ser normales en esta vida utilizar el cerebro ¿ok? Dios te dio un cerebro para que pienses ay muy bien entonces ustedes saben no estamos en la iglesia de dos a cinco entregando los paquetes bendecidos exorcizados Julisita en Las Vegas tiene los paquetes bendecidos y exorcizados ¿ok? muchos se están burlando de mí burlense si quieren ¿ok? como un amigo mío que es sacerdote también se burlaba oh sí me hablaba y me decía tú hasta la cola te bañas en agua bendita exorcizada me imagino le dije mire le dije mire carnal le dije otra cosa ¿ok? no te burles porque vas a ver y un día que le llegó una vieja a la parroquia y le estaba hablando a él y le dice eres una mierda de sacerdote le dijo ella o sea le tiró mucho a él y él sintió que le entró algo de esa señora o sea ella lo embrujó porque eso de embrujar es muy cierto es muy cierto eso te pueden pasar la maldad hasta sientes muchas veces las malas vibras o no sienten ustedes las malas vibras de la gente mala hay mucha gente mala eso de mal ojo eso sí existe entonces él dejó que algo esa señora le pasaría a él él sintió que algo le entraba y se fue a su casa y tenía un perro y muchos en clearly conocen a ese padre porque él me viene a visitar mucho y conocían su perro también y él lo fue a pasear y él sintió que algo se le salió de él y le entró al perro y el perro se fue directamente detrás de una troca y la troca machucó a su perro y lo mató o sea el perro se sacrificó por ese padre y qué hizo él qué hizo me habló inmediatamente y me dice tienes que venir y trae tu paquete bendecido y exorcizado y yo fui y me contó todo eso le dije Dios tenía que permitir que algo así pasaría para que tú agarraras la onda para que te dejaras de burlar le dije ¿por qué eres tan güey? hablando bien mexicano ¿por qué muchos son tan güeyes? ¿por qué? estoy preguntando ¿ocupas tú que pase algo para que empieces a creer? ¿para que empieces a darte cuenta de lo mucho que necesitas estar protegido por Dios? ¿y qué hizo? no me hizo que le bañara toda la casa en agua bendita exorcizada y todos los días ya está tomando agua bendita exorcizada usando sal bendita exorcizada se está ungiendo con el aceite bendecido exorcizado y si él y un día a ver si lo convenzo para que él ya ha entrado varias veces conmigo a a a mis misas pero es muy meadoso él no es así de como yo no todo ustedes saben no a mí me gusta el guato como a muchos de ustedes por eso nos llevamos tan bien ¿verdad? ¿saben ustedes qué es el guato? esos de Michoacán nosotros en Michoacán hablamos así ocupo comprarme gel o algo pero lo bueno es que me veo que no me está saliendo el pelo todavía tanto ya saben ustedes lidiando con muchas personas se me sale el pelo me dio tanto gusto de estar con todos ustedes no saben ojalá que les sea alegrado su domingo un poquito ustedes me han alegrado mucho el mío ok de veras comenten ustedes ¿les ha llegado algo? ¿por qué no están comentando? necesito ver ¿y les gusta eso? Vicky López dice padre usted es más abierto ¿les gusta eso o no? o les gustaría que estuviese yo todo cerrado el amor ¿cuál es la definición del amor? el amor no es comprar cosas el amor es ser abierto se abrió el cielo y Dios vino con nosotros por eso yo los amo mucho a todos ustedes ¿creen que me estuviese yo fregando? sería más fácil como muchos decir oh no no les voy a dar la ceniza eso no es nada váyanse a la ¿no? ¿ah? pero me he fregado yo durante toda esta pandemia hacer tamales muchas cosas no todo el tiempo fregándome por ustedes porque los amo mucho de todo todo mi corazón ¿no? ya saben ustedes todos viven en mi corazón y no pagan renta oh otra cosa si conocen unos chistes muy buenos me gustaría que me los mandaran por mensaje ¿ok? pero chistes buenos no colorrados ¿ok? porque ya los conozco a ustedes ya los conozco lo que les gusta ¿ok? ya sé pero mándenmelos porque a mí me gusta mucho ok disfruten su domingo cocinen para sus hijos ¿cuándo fue la última vez que les hiciste tortillas? ¿ok? cocinen ustedes pónganse ocupados la mejor forma de salir de la depresión ¿cuál es? ponerse ocupados yo no tengo tiempo para estar deprimido ¿y ustedes? ¿ah? los amo mucho sí que Dios me los bendiga déjenme darles una bendición a todos ustedes con mi Cristo que Dios Todopoderoso bendiga a todos ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén bésenle a Jesús ok saludos a todos comenten comparten 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 llegando y compartiendo con el Hijo con el Hijo con el Hijo con el Hijo